Estamos aquí para cumplimentar, ahí está, se está grabando la reunión, para cumplimentar aquello que esta legislatura votó el 8 de julio pasado, que fue una iniciativa del diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Facundo del Gaiso, que es quien está presidiendo este acto, y que dice lo siguiente, declara esa personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del deporte, a Soledad Serrano, por su exitosa trayectoria en Taekwondo. Así que un aplauso. La verdad que para mí es un enorme orgullo estar acá, dando esta distinción a Soledad, que es una deportista argentina, mundialmente conocida en el ámbito de Taekwondo, con medallas mundiales, pero me gustaría, aparte de sus logros y por lo que estamos acá reconociendo, es también ver la parte, la dimensión humana que tiene esto, y la dimensión familiar de este esfuerzo y de este sacrificio. Me parece que, obviamente, ella es una exitosa deportista argentina, en un país donde quizás a los deportistas y a los deportes amateurs, todo le cuesta más que en otra parte del mundo, por eso que ella esté también en el Salón de la Fama de Taekwondo, que es algo que tiene un prestigio notable, porque detrás de todo esto hay enormes sacrificios, hay mucha suerte de entrenamiento, hay mucho esfuerzo, mucha familia dejando tiempo, y me parece que esta dimensión tiene que ser distinguida. Y también ella es la primera mujer en tener una academia integral de artes marciales, y sabiendo que el Taekwondo tiene unos valores trascendentes, más allá de la disciplina y de toda la parte deportiva, el Taekwondo tiene como cinco principios básicos, que son la cortesía, la integridad, el autocontrol, el espíritu indomable, y eso Soledad lo transmite también en los cientos de chicos que tiene a su cargo. O sea que me parece que esa dimensión también docente que tiene el Taekwondo en generar estos valores que van a hacer que estos chicos, aparte de generar un deporte que le va a hacer bien a su condición física y a su salud, le va a permitir también en su vida cotidiana llevar adelante estos valores que estaba nombrando. Yo lo expresé públicamente en las redes cuando Facundo me hizo la nominación. La verdad que el premio llegó en un momento muy especial y fue un empujón, un aliento, porque como dice Facundo, si bien el deporte en Argentina es muy difícil, uno sortearse los viajes, dar clases, vivir del deporte, llegó justo después de la pandemia en la que yo estuve dos años tratando de mantener mis academias y no solo eso, sino a los chicos, todo lo que les fuimos enseñando de perseverancia y de valores. Si antiguamente el desafío del deporte era sacarlo a los chicos de la calle, ahora sacarlo de las casas, porque con la virtualidad se volvió un montón atrás. Entonces se trata de eso. Más allá de un deporte en sí, con las artes marciales enseñamos a perseverar, a cumplir objetivos, a esforzarnos, a trabajar duro por ello. Y en este caso fue a montarnos a las circunstancias sin un entrenamiento previo. Nadie sabía lo que era una pandemia y fuimos aprendiendo y poniéndolo en práctica. Así que llegó en un momento de aliento y lo tomo como un premio al sacrificio. Quiero agradecer a todos, en especial a mi familia, a mi mamá que me enseñó de chica que nada más imposible, que podía, más allá del género, más allá de mi altura, a mi maestro, que me ayudó a cumplir más de lo que yo quería, y a mi familia que me tolera hasta las 22 horas todos los días, con clases, con viajes, y a todos los que están acá presentes. Muchas gracias. Aplausos